Ayer te vi linda rosa y que deshecha que estabas, si tu supieras mi vida que gran dolor me has causado. Ayer te vi linda rosa y que deshecha que estabas, si tu supieras mi vida que gran dolor me has causado. Así habrá sido tu suerte andar solita en el mundo, sin más amor que tus penas ese de ti no te afliges. Así habrá sido tu suerte andar solita en el mundo, sin más amor que tus penas ese de ti no te afliges. Como recuerdo rosita que buñiciosa jugabas, entre los brazos amante del hombre que supo amarte. Como recuerdo rosita que buñiciosa jugabas, entre los brazos amante del hombre que supo amarte. Hoy solo queda un recuerdo, queda un suspiro y un llanto, de aquel amor que se fuera, de aquel amor que te tuve. Esto te digo cantando, recordarás tu llorando, así es la vida solita, lo que se vaya no vuelve. Esto te digo cantando, recordarás tu llorando, así es la vida solita, lo que se vaya no vuelve. Música Música